Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, has pasado por mi puerta y tú bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué te has fijado en mí? Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre suena más que una palabra. Señor, es tu voz que resuena en mi interior, que me habla en silencio, que quieres que yo haga por ti. Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, con tu mirada, con tu mirada, me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada, me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Aunque a veces, aunque a veces, aunque a veces me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Señor, con tu mirada, me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Señor, con tu mirada, me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, con tu mirada, me has faltado al corazón y me has hablado al corazón y me has salgo de Amoría de Amoría y en mi. Señor, con tu mirada, me has saludo, Señor, con tu mirada, me has chiquito y mi edad, me has listido, Señor, con tu mirada y y gracias.